...ordenó la reducción del 10% en el sueldo de todos los servidores públicos de nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. El presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de este lunes anunció la implementación de cuatro medidas como parte de un plan de austeridad. Las dos primeras tienen que ver con los aviones y los autos de lujo de uso del gobierno. He dispuesto poder a la venta uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. El Estado posee dos aeronaves que fueron adquiridas en la administración anterior. El primero se trata de un jet brasileño Legacy 600 de la empresa Embraer, adquirido en el año 2008 a un costo de 30 millones de dólares. Es utilizado para vuelos nacionales y al extranjero. La segunda aeronave es un jet de fabricación francesa, modelo Falcon 7X, cuyo costo en el mercado en el año 2013 era de 50 millones de dólares. La recuperación de la economía es aún leve y para lograr que sea permanente, sostenida, requerimos del esfuerzo de todos. Con acciones económicas creativas y repito, siempre pensando en los más pobres, saldremos adelante. En cadena nacional, el jefe de Estado además indicó que ordenó la reducción en un 10% del sueldo de los funcionarios públicos de nivel jerárquico superior. Agradezco de antemano la comprensión de los servidores públicos de nivel jerárquico superior. Ustedes son los primeros en saber que su aporte para sortear la crisis es un gesto patriótico y solidario. Dispuso además la venta de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa pública inmobiliar. Y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. En su informe, el presidente Moreno ratificó que cumplirá con todas sus propuestas y obligaciones tanto internas como externas. He instruido al ministro de Economía y Finanzas que transmita con absoluta claridad a todos quienes han invertido en Ecuador, a todos los que han confiado en nuestro país, que sus derechos siempre serán respetados y que nuestra palabra siempre será honrada. El cumplimiento de nuestros compromisos financieros está garantizado. Entre otros temas, el jefe de Estado recordó que hasta el momento los ofrecimientos de campaña se han venido cumpliendo, como el inicio de la construcción de viviendas que es parte de la misión Casa para Todos que comenzó este mes. Además, la entrega de los primeros créditos para personas de escasos recursos y la firma del decreto para que se inicie la entrega de las pensiones destinadas a los adultos mayores que forman parte del programa Mis Mejores Años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La proforma del presupuesto general del Estado para lo que resta del año tiene como prioridad la inversión social. La recaudación de impuestos sigue siendo la principal fuente de recursos. Por esta vía, el gobierno prevé obtener 14.760 millones de dólares. El monto de la proforma presupuestaria para lo que resta del año asciende a los 38.818 millones de dólares y mantiene como prioridad la inversión social. Para el sector de la educación se destinarán 5.199 millones de dólares, a salud 2.779 millones, a vivienda 1.156 millones y para bienestar social 1.048 millones de dólares. El precio del petróleo que está proyectado por el documento es de 41.69 dólares por barril y se estima un crecimiento del PIB del 0.7%. Los principales ingresos para el Estado provendrán en su mayor parte por concepto de impuestos. Por esta vía, el gobierno prevé obtener 14.760 millones de dólares. En el documento que fue enviado a la Asamblea Nacional, se señala que a partir del año 2018, se esperaría que el crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras genere condiciones de dinamismo en la economía. La programación cuatrianual para el periodo 2017-2020 estima que Ecuador registrará un crecimiento económico cercano al 2%. Sin embargo, a mediano plazo, se estima menores niveles de crecimiento económico debido a la disminución de los precios de petróleo y a la reducción de exportaciones no petroleras. La Secretaría Técnica de Cualificaciones entregó un reconocimiento como organismo evaluador de la conformidad a la Asociación de Servicios de Mantenimiento, permitiendo que los técnicos de telefonía celular puedan certificarse como mano de obra calificada. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, CETEC, entregó el reconocimiento como organismo evaluador de la conformidad a la Asociación de Servicios de Mantenimiento, CRETEM, para certificar personas por competencias laborales. Nosotros durante mucho tiempo hemos sufrido, si se quiere, las estafas o el abuso de muchas supuestas instituciones de capacitación, las cuales de alguna manera lo que hacen es aparentemente dar una capacitación, pero no tenemos ningún aval del Estado, no tenemos el aval de ninguna institución. Ahora es muy importante porque hemos recibido las puertas abiertas de las instituciones del Estado para ir solventando los problemas que desde nuestro gremio se ha venido dando. En el evento realizado en el Auditorio del Consejo Provincial de Pichincha, en la ciudad de Quito, se entregó además 25 certificaciones por competencias laborales a quienes cumplieron con la evaluación teórica y práctica. La entrega de este reconocimiento muestra a la ciudadanía que el servicio de telefonía celular del país ahora cuenta con mano de obra calificada en los perfiles ocupacionales de reparación y mantenimiento de hardware y software de telefonía móvil. En su intervención, la secretaria técnica, Anita Ruiz, enfatizó la importancia de contar con un sistema consolidado que permite reconocer las competencias laborales y a la vez contribuir con el desarrollo productivo, económico y social del país. Además, responde a una razón de justicia social y laboral, reconociendo formalmente que una persona ha alcanzado el desempeño imperado y ha demostrado contar con los conocimientos, habilidades y destrezas para realizar una actividad, para realizar una labor. Hasta el momento, la CETEC cuenta con el Catálogo Nacional de Cualificaciones con 665 perfiles ocupacionales. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales brinda asesoría técnica gratuita a todos los interesados en cumplir con los procesos de registro de operadores de capacitación y reconocimiento como organismos evaluadores de la conformidad o certificadores. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Seguimos. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Conagopare, mantuvo una reunión con el primer mandatario en el Palacio de Carondelet. Bolívar Armijos, presidente de dicho organismo, agradeció la invitación del presidente y dijo que este será el espacio propicio para dar a conocer las necesidades urgentes del sector. En los próximos días, los miembros de las 822 juntas parroquiales del país se movilizarán a escala nacional como una muestra de respaldo a la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno. Por su parte, el jefe de Estado en su intervención destacó la importancia de las juntas parroquiales debido al contacto cercano que poseen con la ciudadanía, por lo que consideró que los acuerdos que se alcancen serán de beneficio mutuo. Ustedes van a colaborar a partir del 19 de este mes en la Gran Minga Agropecuaria. Nosotros firmamos con ustedes un compromiso, Bolívar Recordarás, en Los Ríos, de dar un impulso especial a la productividad en el campo. No existe otra forma de salir de la pobreza que la productividad. Nos concentramos en una reunión extraordinaria con todos nuestros compañeros y hemos resuelto de manera unánime convocarnos a una gran movilización nacional en los próximos 15 días de respaldo a su gobierno, compañero Lenín Moreno. Los 822 gobiernos parroquiales estaremos aquí en la capital reafirmando una vez más nuestro compromiso, nuestra lealtad para que su gobierno le vaya bien. El consejero de gobierno Ricardo Patiño afirmó que la salida del gerente de la Corporación Nacional de Electricidad, SENEL, y la aclaración de que Gustavo Larrea no integra el gobierno devolverán la tranquilidad al movimiento Alianza País. Respecto al tema de la salida del gerente de SENEL, eso también había generado una situación muy complicada porque daba la impresión de que existía un acuerdo con las personas vinculadas al partido del PRE o del FE y con su salida queda claro que eso no existe. Es bueno también. Y el hecho de que se haya aclarado el tema de Gustavo Larrea es también muy importante porque algunas de las gestiones que él estaba haciendo en organismos del Estado, en personas, en asambleístas, estaban generando una confusión porque estaba haciéndolo en nombre del presidente de la República y realmente no debía tomarse el nombre del presidente de la República. Al hacérselo oficialmente queda perfectamente claro y eso es muy importante también para restablecer un nivel de comunicación más fluido y de mayor confianza en el interior de nuestro movimiento y en el interior de nuestro gobierno. Insisto, confío en que será posible generar otra vez un acercamiento entre el presidente y vicepresidente y eso será muy positivo para el país desde todo punto de vista. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en el Palacio de Carondelet con Claudio Chaqués, presidente de la empresa DSH, compañía alemana especializada en intermediación empresarial de servicios de compra, venta y contratación de valores mobiliarios con sede en Madrid. Chaqués informó que su compañía está muy interesada de trabajar en el país y por ello llegaron con un presupuesto aprobado de 500 millones de dólares para ser invertidos en distintos proyectos turísticos. Acotó que el interés de la empresa no sólo se concentrará en el área del turismo, sino que estarán abiertos a otros proyectos con un fondo de hasta 20 millones de dólares. Se activa la campaña Ecuador Destino Seguro para este feriado, la que incluye capacitación a los conductores profesionales, educación vial, socialización de la ley de tránsito y nuevos controles en las terminales terrestres para garantizar la seguridad de este feriado del 10 de agosto y tiene como objetivo reducir el índice de accidentes en las carreteras del país. Invitar al ecuatoriano a reenamorarse de su país, invitar al ecuatoriano a convertirse en un turista más, invitar al ecuatoriano a conociendo su país, hablar bien de él, invitar al ecuatoriano a convertirse en un guía turístico, invitar al ecuatoriano a convertirse en un gran anfitrión, invitar a cada ecuatoriano a ser un verdadero embajador del turismo. Como servicio integrado de seguridad, el ECU 911 se mantendrá al 100% operativo tanto en la parte tecnológica y sobre todo con sus 16 centros que están ubicados estratégicamente. Se han desplegado más de 3.074 personas que van a estar tratando de garantizar una seguridad integral a nuestra ciudadanía. Recordar que contamos con más de 4.000 cámaras ubicadas de forma estratégica y oportuna para garantizar un servicio preventivo a nuestra ciudadanía. Sobre todo, contamos con más de 100 cámaras ubicadas en el perfil costanero que van a estar monitoreando permanentemente la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Recordarles a la ciudadanía que en cada playa, en cada una de nuestras hermosas playas van a estar ubicadas las respectivas señaléticas. Por favor, las recomendaciones del caso, evitemos que la gente ingrese al mar cuando está una bandera roja. Cuando está una bandera verde tiene que ingresar con prevención y cuando está una bandera amarilla no debe ingresar. Entonces es importantísimo recordarle. Nos vamos a una pausa, pero al regresar le contamos sobre la nueva terminal de cruceros con la que contará el puerto de Manta. Quédese con nosotros. Este martes 8 de agosto por Ecuador no para. El analista y doctor en comunicación Fernando Casado y el historiador Juan Paz y Niño conversarán con Marco Antonio Bravo sobre la coyuntura política del país. No se pierda Ecuador no para. Este martes 8 de agosto 21 horas 30 por Teleciudadana y www.andes.info.es. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Elijamos siempre el camino del respeto. Elijamos siempre el camino del respeto. Con una inversión de 1,8 millones de dólares, el puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Con esta obra, la capital manamita busca que el puerto se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales. Arrancó la construcción de una nueva terminal de cruceros en el puerto de Manta. Se levantará junto al malecón escénico y contará con áreas para recoger y dejar pasajeros, salas de reuniones y parqueaderos. Además, tendrá servicios de alquiler de vehículos y agencias de turismo, todo dispuesto en un área de construcción de mil metros cuadrados. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas resalta que con la inversión en la terminal de pasajeros, Manta busca que el puerto se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales. Se tiene previsto que la obra concluya en los primeros meses del 2018. La inversión para esta obra llega a 1,8 millones de dólares. Durante la temporada 2016-2017, el puerto de Manta recibió 18 cruceros y para la temporada 2017-2018 se espera recibir a 23 barcos. Además, se prevé acoger a 30 mil pasajeros por año. El Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero, que versa sobre paraísos fiscales. El documento objeta siete artículos. La objeción propone que queden exentos de la norma los funcionarios de servicio en el exterior. Son siete los artículos que objetó el Presidente de la República al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero. El Jefe de Estado propone que queden exentos de la norma los funcionarios de servicio exterior, cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerado como un paraíso fiscal, siempre que el hecho de mantener una cuenta, propiedad o bienes haya sido necesario para el desarrollo de su misión y su adquisición se haya producido en el transcurso de la misma. El Ejecutivo propone que cuando la Contraloría tenga conocimiento de violación de la ley y se aplique sanciones, se ordene el inicio de un examen especial. En la objeción parcial consta que sea requisito para la inscripción de una candidatura la presentación de una declaración juramentada en la que se indique que no tiene bienes en paraísos fiscales. El documento deberá ser tramitado al interior de la Comisión de Justicia y en lo posterior será aprobado o ratificado en el Pleno del Parlamento. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dictaminó orden de arresto domiciliario contra el ex Contralor Carlos Pollitt, investigado por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En la audiencia de formulación de cargos se dictó además la incautación de fondos y la prohibición de enajenar los bienes de Pollitt, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos. Según informó el Fiscal General del Estado, Carlos Vaca, el ex Contralor había pedido a un ex Ejecutivo de Odebrecht la entrega de 6 millones de dólares por desvanecimiento de glosas de los años 2009 y 2010. Las resoluciones de Contraloría habrían beneficiado a Odebrecht al desvanecer glosas por un monto superior a 70 millones de dólares, según expuso el ministro público en la diligencia. Por ser mayor a los 65 años, la justicia ordenó el arresto domiciliario del encausado. Nos vamos nuevamente a un corte, pero al regresar las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua que es el quichua. Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas. El bodado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición en Zuleta. Angochaba es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar a Internet. Tengo ocho años funcionando el Internet. Nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes. Como negocio teníamos que ir a otro nivel, necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología. El Internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente. Y hoy Angochaba está en comunicación. Hemos podido seguir los estudios, igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general. Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó. Desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteo en Facebook. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza en el Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. Ciudadanos argentinos piden declarar emergencia alimentaria en el país. Mientras que en Grecia la ola de calor golpea tan duro que los meteorólogos la llaman Lucifer. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Miles de argentinos celebraron el lunes el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. En coincidencia con la fiesta católica, grupos de manifestantes se entregaron un petitorio con miles de firmas para que los legisladores impulsen por ley la declaración de emergencia alimentaria ante la crisis en la economía nacional. Pidieron además fondos excepcionales para comedores escolares y comunitarios y se expresaron en contra de la actual política económica. Los trabajadores de la economía popular quieren que sus derechos sean reconocidos porque queremos que el gobierno ponga en agenda la situación de pobreza para empezar a resolverla. Que se sancione una ley de emergencia alimentaria. Que podamos tener las discusiones que el pueblo argentino quiere tener. Que es cómo se han empeorado sus condiciones de vida desde que gobierna Macri y la necesidad de que esto se resuelva de manera inmediata. Porque el hambre de nuestros pies no puede esperar. Un desfile de peregrinos colmó la iglesia de San Cayetano en Buenos Aires con una marcha de 17 kilómetros hacia la Plaza de Mayo. La gente quiere trabajar y ganarse con el suelo de la frente. Y yo creo que ese es el gran anhelo del pueblo. No porque se me ocurra a mí, sino porque lo piden acá todos los días. Padre, pido porque un trabajo para mi hijo, para mi esposo, para quien sea. Quiero y necesito un trabajo. La marcha en la capital tuvo réplicas en las principales ciudades del país, previo a las primarias nacionales del domingo que definirán candidatos para las elecciones legislativas de medio turno del 22 de octubre. La izquierdista Alianza de Oposición de Honduras lanzó una operación antifraude que buscará promover elecciones transparentes el próximo 26 de noviembre. Dirigentes políticos instalaron los llamados comandos el domingo con la misión de defender el voto en las urnas, evitando adulteraciones en las actas en favor del oficialismo. En su discurso durante la concentración, el periodista y candidato Salvador Nassraya advirtió que no puede haber elecciones con el censo inflado que publicó el Tribunal Supremo Electoral de 6,2 millones de electores en una población de 8 millones de habitantes. También dijo a la AFP que el voto con huella digital es la forma de garantizar que los muertos y los migrantes que viven en Estados Unidos no emitan votos en favor del oficialismo. La oposición busca evitar la reelección del presidente Juan Orlando Hernández y teme un fraude alegando que el oficialista Partido Nacional controla el Tribunal Supremo Electoral. La reelección estaba prohibida en la Constitución, pero una interpretación del Poder Judicial permitió al presidente Hernández lanzar su candidatura por otros cuatro años. Lucifer en Grecia e Italia. La ola de calor que atraviesa parte de Europa, llamada por algunos meteorólogos Lucifer, golpea de lleno a Grecia. Sufre temperaturas que llegan a los 41 grados. Esta es la tercera ola de calor que golpea a Grecia este verano. Las altas temperaturas, que también han afectado a Italia en las últimas semanas, han impactado incluso los glaciares. Estas imágenes de la estación de esquí de verano en Paso de Estelvio muestran un inusual glaciar gris, derretido, con hielo tan solo en su parte más alta. Fuertes tormentas acompañadas de aguacero siguieron a una prolongada ola de calor en el norte de Italia durante el fin de semana. Varias personas murieron en accidentes, incluyendo una mujer cuyo coche quedó enterrado por un deslizamiento de tierra en Cortina de Ampecho el sábado pasado. En Austria, pasado el primer golpe de la ola de calor, el tiempo ha cambiado bruscamente. Ahora hay tormentas y mal tiempo generalizado. Las zonas más afectadas son Estiria, Salzburgo y Tirol. El tifón Noru, rebajado a tormenta tropical, ha provocado lluvias torrenciales y fuertes vientos a su paso por el sur y oeste del archipiélago nipón. Por el momento hay dos muertos y cerca de medio centenar de vidos. El ciclón, el quinto de la temporada en el Pacífico, amenaza con golpear el norte del archipiélago en las próximas horas. Ya ha dejado lluvias acumuladas de más de 300 milímetros en las prefecturas de Kochi y Tokushima. Coches y casas han quedado sepultados por las inundaciones. Cerca de 500 vuelos domésticos tuvieron que ser suspendidos y se cancelaron más de 70 trenes. La tormenta más fuerte en lo que va de año ha obligado a las autoridades a mantener la alerta en el oeste y centro de Japón. Más de 100.000 personas han tenido que ser evacuadas y cerca de 10.000 hogares permanecen aún sin suministro eléctrico. Los servicios meteorológicos no descartan que el fuente temporal se acerque al centro de Japón y se aproxime al área metropolitana de Tokio. De esta manera finalizamos la emisión de su noticiero Ciudadano. Manténgase en señal de Tele Ciudadano. Una excelente noche.